Vamos a darle los buenos días. Señores, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, placer. Un saludo a mis compañeros y a todos los que están en sintonía con nosotros aquí y fuera de la República Dominicana. La pasada Semana Santa, un conductor al volante en estado de ebriedad atropelló a dos jóvenes de 16 años de edad que iban en un motor en Higüey. Estamos hablando de Naín Contrera Aristi y Saúl Solís Rijo, 16 años los dos, estudiantes del colegio La Salle, San Juan III, VII, no recuerdo, pero de La Salle, anyway. Pero el tipo no solamente los atropelló, los atropelló de mala manera, sino que emprendió la huida y los dejó tirados. Ahí viene el primer elemento. El segundo elemento es que esos dos jóvenes duraron una hora para ser recogidos por una ambulancia y llevados al hospital Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey. El tiempo transcurrido entre recoger a los jóvenes, trasladarlos hasta el centro, fue de una hora quince minutos. Todo ese tiempo, con una fractura de fémur por parte de Naín Contrera Aristi, de 16 años, chocado y abandonado por un conductor ebrio, provocó que se fuera desangrando. Resulta que no había un especialista en traumatología dentro del hospital, Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, y es trasladado a un centro clínico privado. Pero a ese centro clínico privado, donde hay un especialista que puede operarle, había que dejar un depósito de 30 mil pesos. Lo primero es que no habían contactado a los familiares porque es un paciente que va de emergencia en una situación ya muy vulnerable. Cuando localizan al padre, que el padre llega al centro clínico privado, atención, Presidente de la República, usted que quiere darle préstamos blandos a las clínicas privadas, oiga este testimonio. Le dicen, si no depositan los 30 mil pesos, no hay asistencia. Todo esto no le han puesto la mano al muchacho que se está desangrando. No lo han estabilizado. ¿Qué es lo que tienen que hacer en lo que se averigua en una emergencia? ¿Es así? No, porque tiene la fractura de un fémur. Está botando sangre a borbotones. Bueno, en lo que intentan conseguir el dinero y cuando inoportunamente ellos deciden darle la asistencia, el muchacho fallece porque se desangra. 16 años. Estudiante de cuarto bachillerato de la Salle. Él y otro joven compañero también de clases. Y hoy, el sábado, Taoni Aristi, su madre, y Joaquín Contreras le dieron cristiana sepultura a su muchachito de 16 años. Donde un sistema de 911 en plena semana mayor colapsó, lamentablemente. Donde un centro asistencial público no requería del especialista para algo donde se supone que estaban preparados, que eran las emergencias. Pero habrá que ver si el hospital, nuestra señora de la Alta Gracia de Higüey, tenía especialidad en trauma, porque si no lo tiene hay que referirlo a un hospital de trauma. Pero no es posible que en República Dominicana, un día como hoy, a la fecha que estamos, y con un presidente que está ofreciendo préstamos blandos para las clínicas privadas, un paciente de 16 años muera desangrado en una emergencia porque no tengan 30 mil pesos para dejar de depósito, aún tenga un seguro médico. No es posible que en República Dominicana, por 30 mil pesos que no se le dé a una clínica, y por un rosario de factores que influyeron, hoy esta familia tenga que enterrar a su muchacho de 16 años. Porque esa es la realidad que podemos tener cada uno de nosotros. Porque esa es la realidad que han tenido muchos. Como el caso de Camaño, cuando fue llevado a la Plaza de la Salud, que por no depositar la cantidad de dinero que ellos requerían, no le prestaron asistencia médica tampoco. Y también por un accidente de tránsito. Y el que los atropelló, ¿dónde está? No hay videos, no hay cámaras. Señores, no es posible que a esta altura de juego la República Dominicana no pueda responder a una fractura de fémur de un muchacho de 16 años porque no haya 30 mil pesos, porque no aparezca oportunamente una ambulancia, o porque un hospital no pueda estabilizar una situación de salud como esa, que es el pan nuestro de cada día. ¡Gracias! ¡Gracias!